¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo. Bueno, pues tuvieron que trasladarse a la zona surponiente de León. El presidente municipal rápidamente parece que ahora sí tuvo una reacción oportuna, ¿no? Para ir a visitar esta zona afectada. Sí, así es. De la tormenta que cayó toda la tarde, noche y madrugada de ayer, la zona más afectada fue la colonia Real del Molino. Que está justo a un costado del Boulevard Delta. Fue alrededor de las 3 de la mañana cuando los vecinos tuvieron el clima más álgido de la noche. Y tuvieron lluvias tan fuertes que el nivel del agua llegó hasta un metro y 20... ¿Adentro de las casas, no? Adentro de las casas, sí. Prácticamente los habitantes de esta zona perdieron todas sus propiedades. Que son colchones, homenajes de casa, estufas, refris... Vehículos que estaban estacionados probablemente también resulten afectados, ¿no? Así es. Ellos comentan que tuvieron una respuesta oportuna de los elementos de protección civil y bomberos. Incluso personal del ejército. De los que sí se quejaron fue de Zapal. Quienes pues desde hace muchos años ya comentaron, pues vienen teniendo problemas con el drenaje de la zona. ¿Pero nunca como esto o ya habían tenido problemas similares? Ellos comentan que en las lluvias finalmente tienen algunos encharcamientos, pero no de... Como el que se resucitó el día de ayer, que alcanzó pues un metro y medio, ¿no? Un metro y medio casi. Dentro de sus casas. ¿Cómo recibieron al alcalde? ¿Se compromete a ayudar a estas personas? Pues el alcalde empezó el recorrido un poco después de las once y media, en algunas de las casas. Sí, se comprometió. Viene parte de su equipo de la administración. Viene de seguridad pública, protección civil, el DIF, desarrollo social y humano. Y se acaba de sumar a esta gira de las afectaciones del gobernador, Miguel Márquez. Ah, muy bien. También una reacción rápida de Miguel Márquez. Justo está pues lloviendo de nuevo en esta zona. Y pues las personas están pues muy preocupadas por... Pues por dónde van a guardar la noche y... Pues qué va a pasar con todas sus pertenencias. ¿Platicaste con algunos vecinos? Sí, platicé con varios de los vecinos. Ellos comentan que desde hace pues ya algún... Como en la tarde reportaron a Zapal que tenían problemas en el alcantarillado. Algunos de ellos comentan que cuando se intensificaron las lluvias el día de ayer parece a un arroyo el Boulevard Delta y las coladeras de Boulevard Delta empezaron a aventar agua de la poca capacidad que tenían ya empezaron a aventar agua hacia arriba y fue cuando esta pues como arroyo entró a la colonia e incluso algunos de ellos comentan que de su propio drenaje empezó a salir agua. Oye, Alfonsina, vamos a escuchar algunas de las entrevistas que tuviste, ¿no? Claro que sí. Con algunas de las víctimas. Por ahí he escuchado yo hablar a una señora pues completamente desolada. ¿Tenemos esta entrevista? Sí, vamos a escucharla. Nos comentara cómo estuvo la lluvia de ayer para usted. ¿Cuál es su nombre? María Erendira Soto Ramos. Empezó desde como a las 11 de la mañana muy fuerte la lluvia. De hecho nos estamos dormidos, nos vinieron a avisar los mismos vecinos tocando puertas porque ya el nivel ya lo teníamos hasta esta altura ya nada más sacamos, yo tengo una niña, nada más la sacamos y arriba de los coches mientras que llegaba Protección Civil pero sí se estuvo muy fuerte la lluvia, todo se nos echó a perder. ¿Y principalmente qué fue lo que perdieron ustedes? Refrigerador, colchones, sillones, muebles, cosas, todo que tenemos abajo, todo se echó a perder. ¿Y desde cuándo habitan en esta casa? Tenemos 10 años aquí habitando y es la primera vez que pasa esto. ¿Y para usted y su familia cómo es este adentro? Pues muy desesperante ahorita porque no tenemos ahorita comida para darles de comer a los niños, tenemos todo el tiradero rodo adentro. Estamos muy afectados. Pues sí, sí están desesperados. ¿Están recibiendo ayuda ya Alfoncina? Sí. ¿Sí están recibiendo ayuda ya estas personas? Sí, algunas de las direcciones del municipio empezaron a recolectar algunos datos de los afectados para que les pasaran a dar como una pequeña... Les tomaron los datos, por ejemplo, su nombre... Pero, ¿algunas despensas no se están repartiendo ya, por ejemplo? ¿Cómo, perdón? ¿Algunas despensas no se están repartiendo ya? No, desesperado. Ya tenemos ahí la imagen de Miguel Márquez. No, no se están repartiendo despensas. Hubo, pues, ahorita ya un camión de zapal está haciendo, pues, labores de desagüe en las coladeras y, pues, algunos vehículos también se quedaron, pues, varados porque... Deja a ver si tenemos... ¿Tenemos audio en este video? Sí. Vamos a escuchar... Vamos a escuchar qué les dice el alcalde y el gobernador Miguel Márquez, Héctor López y Miguel Márquez, aquí a los vecinos. Permíteme un segundo, Alfoncina. El albergue, el albergue de la camionaria, ya está habilitado. La gente de protección civil en el momento en el momento en el momento en el momento se puede programar inmediatamente para allá. Ahí hay comida, agua caliente, pues, nada más, todo. Les está informando que hay un albergue ahí en la zona para que puedan, pues, bueno, refugiarse, si perdieron sus camas, sus muebles y sus casas están llenas de lodo, no pueden cocinar, los refugiados están bien afectados. Es la alternativa que están ofreciendo en este momento, Alfoncina. Así es. Habría que ver si la gente se mueve, luego la gente también tiene... Algunas personas manifestaron que no querían moverse porque no saben cuánto han perdido en sus casas, ¿no? Muchas de ellas estaban, pues, consternadas, sobre todo las señoras llorando con su familia por las pérdidas materiales que han tenido, pues, el día de ayer y en... ¿Sigue este recorrido en este momento? Sí, aún sigue este recorrido. Hace, pues, unos minutos se integró el gobernador y están visitando casa por casa para hacer el censo de los afectados. A ver, te pregunto, a lo mejor no tienes el dato, pero en esta zona, en este reaccionamiento Torremolinos, Real del Molino, ¿cuántas casas habrán sufrido afectaciones? ¿Se ha comentado? Sí, ya se comentó. Hay un total de 500 casas en la zona. De estas, 180 fueron las que se estima en el primer conteo que fueron las más afectadas. Muy bien. En total en León se habla de alrededor de 360, pero en esta zona nada más, 128. Seguimos en contacto, Alfoncina, para si más tarde hay novedades, si este recorrido prosigue, si hay soluciones. Bueno, provisionales, aunque sea, tener la información de primera mano contigo. ¿Te parece? Así es. Muchas gracias. Gracias a ti, Arnoldo. Bueno, así están las cosas en León. Dos días de lluvia y muchas, muchas afectaciones ya. Problemas con el desfobio del agua pluvial en la ciudad. Vamos a una pausa. Gracias.